Como el viejo Erika Nixon, un demente que le gusta mucho, dice Decidí de ese niño que yo nunca sería pobre Siempre fui a enfermer mis decisiones De muy joven tuve mi camino y me fui a California Donde empecé a cambiar la moda Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso, ubicamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado cuando me agarraron La libre y me pelé por un rato O con perros y la neta vamos cariño Hoy le batallaron un par de años Ahora compa Isaac Hernández, hasta Oaxaca, primo Se me fui una persona importante y no pude olvidarla Una boli que no tuve esperanza De visita llegué con mis padres pues los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba También te llegaron a la casa Y por primera vez me agarraron La prisión fue para mí una escuela, cambiaron las cosas Ahora los kilos eran de coca Me cliqué con la gente de arriba Me cliqué con la gente de arriba y me fui pa' Colombia El pablito, escobar y la bola Después de que salía solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Y pasaba mi tiempo con ella Y pasaba mi princesa Y por terse a destra a las reijas Cuántos errores he cometido, recuerdo a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Ver a real el dinero, por fin comprendí lo importante Ay mi hijillo, de veras lo extraño Sesenta años, mi última sentencia Ya se les pide la mi cara ¡Bailar!